Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? ¿Está bien? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Escuché, ya tengo la emisión para hoy. Vamos a ir a Carlos Paz, voy a ir a cubrir el show. La idea es que te vayas ahora para ir haciendo un par de notas, ver cuál es la onda y móvil en vivo en la noche. Bueno, genial, buenísimo. Salís con Mauro, sí, ya está todo. Y todos reglados. ¡Gracias! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Holís! ¡Holís! ¿Cómo va? Muy bien. Me pongo el cinto. Muy bien. Muy bien. Vamos. Bueno. Bueno, Mauro, escucha. Tenemos que ir a Carlos Paz. Hoy hay un evento que se espera mucha gente, muchas bandas. Así que la idea es hacer una salida en vivo y algunas notas para que queden. Tenemos mate, tenemos galletas y... Cámara, micrófono y discos. Vamos. Allá vamos, Carlos Paz. Vamos. Me encanta eso. Preparate ya para salir en vivo. Que el camarógrafo te conecte, porfa. Está lista para salir al aire. Vamos en 3, 2, 1... Muy buenas tardes a todos los que están ahí del estudio. La verdad que acá, en Carlos Paz, esto está que estalla. Mirá, el atardecer acompaña mágicamente porque este es un show verdaderamente único el que se está viviendo. Las bandas pasan y lo único que hacen es levantar y levantar más el ánimo de la gente que se vino de diferentes lugares, de la provincia de Córdoba y también de diferentes lugares del país. Exclusivamente para ver a la banda favorita de cada uno. Las Pelotas, Jimena Varón, Dale que va, también Córdoba. Hay para todos los gustos y por eso también vinieron. Familias, chicos, grupos de amigos. Todos para pasarla excelente en un día que va a quedar en la memoria de todos, por supuesto. Bueno, algunas curiosidades. El choripón sale 3 veces más caro que el año pasado. Ojo con los precios. También hay naranjitas alrededor que, por supuesto, cobran el estacionamiento que está a 100 pesos. Dejarlo durante toda la tarde. En un rato te vamos a estar mostrando cómo se vive en vivo el show principal que es el de las pelotas. Y la gente ya está esperando, atenta y muy ansiosa por ver este final. Adelante ustedes. Listo, listo. Perfecto. Saludos, Bárbaro. Nos conectamos otra vez más tarde. Fijate cómo sigue, ¿sí? Qué más se puede hacer ahí. Estamos en la previa de lo que va a ser el show de las pelotas. Esta banda profesional que la viene rompiendo, que sigue llenando a full los estadios a cada lugar que va. Bueno, ya están todos los teloneros sonando y la gente que vino de diferentes lugares de la provincia de Córdoba y de diferentes lugares del país, especialmente para ver a sus ídolos tocar en vivo. Ya casi están por subir al escenario y el atardecer de hoy acompaña mágicamente la banda. Prendete y seguí en vivo todo lo que va a pasar acá en este show único que hoy las pelotas dan en campas. ¡Suscríbete al canal! 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 la tijera y lo aprieta. Hola, Juli. Hola, Flor. ¿Qué onda? ¿Cómo salió? Excelente. ¿Sí? Sí, excelente. Lo mejor de lo que hicieron. Me encantó la salida con la puesta del sol y después nos subimos al escenario. Bueno, ahora le digo ahora, entonces. Gracias, Juli. Nos vemos. Salió todo genial. Gracias por participar de esta experiencia de El 12. Y seguinos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. También podés buscarnos en YouTube. Y por supuesto en el12.tv. ¡Gracias!